Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Ángel Jesús, que guías mis pasos, ven llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda amaldad. Desde niña he sentido tu inmenso amor, desde niña he aprendido a amarte. Por eso te entrego el tributo de mi corazón, pues tu hija siempre quiero ser Señor. Ángel Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor, por siempre yo te amaré. Ángel Jesús, que guías mis pasos, ven llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda amaldad. Ángel Jesús, que guías mis pasos, ven llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda amaldad. Ángel Jesús, que guías mis pasos, ven llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda amaldad. Ángel Jesús, que guías mis pasos, ven llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda amaldad. Ángel Jesús, que guías mis pasos, ven llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda amaldad. Mi dulce pastor, por siempre yo te amaré Oh Jesús, que guías mis pasos Ven llégame en tus brazos y guarda mi vida de todo mal Jesús, mi eterno amor Mi dulce pastor, por siempre yo te amaré, mi Jesús Yo te amaré, mi Jesús